Estamos en el día de hoy, sean bienvenidos a otro día más, en esta ocasión el evento sorpresa es también un puzle. Y antes de continuar los videos, saludos van para Rodrigo Elenes, para Carlos Torres, para Santi van, para Guisantrayadora vs Zombies y para los Pepinos. La carta de sacar que tenemos en esta ocasión vendría a ser el gigante gaseoso que al sufrir daño inflige 1 de daño a todas las demás plantas y zombies y al ser destruido inflige 5 de daño al héroe planta. En fin, dice, esas estrellas binarias te dan 16 veces más daño, siempre que sobrevivan. Eso puede ser difícil con todas esas rosas mosqueta. Vamos ahí. Antes de continuar pues aprovecho un poco para agradecer y anunciar al mismo tiempo que ya somos 4.000 personas que conforman este canal y unas decenas más por ahí, unas unidades más. Muchísimas gracias, lamento de informar que no hay un especial para lo que son los 4.000 y en un futuro video ya voy a hablar en cambio de por qué no tenemos el asunto de los 3.000, el especial de 3.000 suscriptores que se supone que ya pasó. Bien, aquí la clave está en utilizar los 3 trucos que tenemos en las 3 primeras rosas mosquetas. A ver, primero vamos, si quieren pueden usar cualquiera de estos 3, como sea. La cuestión es que tenemos que hacer que las rosas mosquetas, las 3 primeras tengan menos de 3 de ataque para así poder nosotros utilizar al herbicida. De ahí las otras dos no importan. Así que yo en este caso, por ejemplo, yo que sé, quiero utilizar primero esto. Después yo que sé, quiero utilizar esto de aquí. Y después yo que sé, quiero utilizar este truco para la rosa de la mitad. Como ya les dije, aquí sí no importa siempre y cuando usen pues uno para cada una de las rosas primeras. Creo que sí se entendió bien esa explicación. Y de aquí nomás echamos el herbicida. ¡Ay! Se me fue el dedo. Y ya está. Y eso es todo. Sí estaba fácil, de cierta manera, pero pues nunca está de más a veces estar atento. Ya saben que sin querer, queriendo el dedo, se les puede resbalar y colocar donde no debería de colocarse ciertas cosas al momento de jugar. En fin, eso viene a ser todo. Aprovecho antes de que se vayan. Tal vez el día de mañana, el lunes, no suba video. No estoy muy seguro al respecto. Pero en caso de que no lo hagan, pues ya fueron advertidos. Nos vemos de aquí para la próxima. Que tengan un buen día. Bye.